Bienvenidos todos, como cada semana, como cada martes, a Mirada Política. Aquí estamos de nuevo para analizar todas las cartas que hay sobre la mesa de la contingencia. Y como siempre está con nosotros nuestro editor general, Benjamín Blanco, Benja, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Patricia. También nos acompaña, y les voy a presentar de inmediato, nuestro tremendo invitado directamente desde España, además. Así que un contacto internacional. Estará con nosotros el programa de hoy Alberto Mayol, sociólogo, analista político, académico de la Universidad de Santiago. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para partir, y quiero poner aquí un poquito de contexto, de nuevo se alinean los astros en favor de nosotros, Benjamín Mirada Política, porque el año pasado, la semana pasada, bien digo, era el aniversario, el tercer aniversario del estallido social, y hoy día también es una fecha con lo suyo, con distintos hitos. Hace tres años fue esta famosa marcha, el millón de personas en en Santiago, pero hace dos años también fue el plebiscito de entrada, ese plebiscito donde el setenta y ocho por ciento de los votantes dijo que sí quería una nueva constitución. Así que, teniendo todo esto de contexto y de nuevo en un día icónico, ¿por dónde partimos hoy la conversa, Benjamín? Yo creo que vamos a partir, bueno, ese contexto súper importante y vamos a partir con con el presidente Boric, un poco con la figura de él, considerando de que después de esa gran marcha, hace tres años, el plebiscito hace dos años, continuamos en una situación más o menos similar, no ha cambiado mucho el escenario, estamos evidentemente en una crisis, en algún momento hablábamos que había, estaba una crisis social, política, económica, y también sanitaria, pareciera que solo la sanitaria ha menguado un poco. Entonces, la pregunta primera es, ¿qué, qué, cómo le asignas tú, Alberto, a qué importancia le asigna el presidente Boric para salir de la crisis? Todo el mundo le da recetas, pero la pregunta del millón es si él tiene las herramientas, la capacidad como para poder sacar al país de de la crisis en que nos encontramos. A ver, hay un tema que tiene que ver con la la incapacidad del del de las élites políticas, del sistema político, o sea, el sistema de partidos políticos de comprender la naturaleza de la problemática, porque si uno hace esta mirada panorámica que ustedes hicieron al principio, queda en evidencia algo que dijiste, que efectivamente esto no ha mejorado, y no ha mejorado porque hay una razón súper simple. La crisis de octubre del dos mil diecinueve es un estallido, es una es una crisis, significa que la capacidad del sistema político para dar respuesta a una a problemas sociales no existió y por tanto estalla. Luego venía la la posibilidad de construir una herramienta para poder resolver el problema, y se construyeron, en vez de construirse muchas herramientas, se construyó una herramienta, esa fue una decisión política fundamentalmente del gobierno de Sebastián Piñera, tener una herramienta para resolver la problemática, que era, no sé si en términos estrictos, era una herramienta en la cual confiaban, o era una herramienta que la pusieron simplemente porque era una forma de tratar de salir de la crisis. Lo cierto es que esa herramienta se llamaba constitución nueva, y entonces si tú, la única herramienta que tenías para resolver la crisis, y el símbolo de esa herramienta, por lo que se produjo en la negociación política, de lo que se denomina el noviembrismo, el símbolo de 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 esa de esa negociación fue Gabriel Boric, que termina de presidente de la república, entonces, el símbolo entonces de de ese proceso es Boric, el creador de ese proceso, en términos prácticos, es Sebastián Piñera, los dos presidentes de la república, el último presidente de la república, y y toda la solución del sistema político pasaba por lograr hacer esa nueva constitución en el momento en que estaban las condiciones constituyentes en la ciudadanía. No se logró, por una serie de razones, no se logró. Lo que viene después es que ahora entonces hay una discusión para hacer un proceso constituyente sin el momento constituyente, sin una ciudadanía que esté ávida de que haya una nueva norma general, porque hay una frustración respecto a la sensación de que si se puede llegar a eso. Entonces, en esas condiciones, me pregunto yo, ¿quién tiene las capacidades individuales para liderar un proceso de esta naturaleza? Esto no exculpa al presidente y al gobierno de la infinidad de errores que se han cometido, que son errores de principiantes, pero ¿quién tiene la capacidad hoy día en Chile, que levante la mano, el que tenga la capacidad para poder hacerse cargo de construir una herramienta política que no sea una nueva constitución? Porque esa no va a servir para salir de la crisis, porque ya le disparaste a esa herramienta. Entonces, no hay posibilidades de trabajar por ese lado. Puede haber una nueva constitución, pero no va a ser la herramienta que te saque de la crisis y esa es la problemática en la cual estamos. Por tanto, estamos en una situación muchísimo peor, efectivamente, que para el estallido social. Y además, a eso se suma que el gobierno, por un montón de factores, le tocó enfrentar coyunturas complejas, bueno, complejas también como fue la pandemia para el gobierno anterior, pero el tema de la inflación o de la crisis económica, que lo ha llevado a una especie de marasmo, especialmente después del 4 de septiembre, en que todo lo que haga o diga, primero tiene que, es tironeado por las dos almas que se llaman del mismo oficialismo, para luego ser tironeado por la oposición. Y como tú también mencionaste en la entrevista hace unos días, en el Mercurio, está esa señal de que se descubrió o se intuye que es muy fácil para el gobierno desdecirse y se pierde ese poder de cuando uno dice algo y se transforma en ley, especialmente cuando se es autoridad. Sí, efectivamente se produjo ese efecto que deriva de, primero, muchas veces que hay cambios importantes en la postura, cambios que no tienen un fundamento coyuntural, de decir, mira, en esta coyuntura es diferente, sino que son reconocimientos a errores del pasado. Esto de las disculpas suena muy bien, pero en política es muy complejo porque en el fondo, para aquellos que son fuerzas políticas en conflicto, y las fuerzas políticas en conflicto, recordemos, en política pueden ser los que están a medio centímetro tuyo. O sea, las fuerzas políticas en conflicto son prácticamente todas. Entonces, esas fuerzas políticas saben que efectivamente la presión funciona y que puede terminarse entonces, entonces hemos gastado, por ejemplo, ahora varias semanas en la discusión de si se va a pedir disculpas, ya, respecto a lo que se dijo, se hizo y se pensó para el 19 de octubre del 2019, para el 18 de octubre del 2019. Entonces, es absurda la discusión porque esa discusión no conduce a nada. ¿A dónde termina eso? Porque necesitamos un coro de voces que digan cosas. Evidentemente ya no es momento para los coros. El marasmo que tú describes existe, y existe porque hubo una decisión política del gobierno de no implementar grandes acciones políticas y políticas públicas, sino hasta esperar el momento en que estuviera lista la nueva constitución y a partir de eso generar un nuevo orden. Bueno, resulta que ese plan no contaba con la posibilidad cierta de que ocurriera la crisis que ocurrió para efectos del gobierno, tal como ocurrió para efectos del gobierno, con la derrota con mucha distancia de la prueba. Entonces, se quedaron ahí y de ahí para adelante, entonces, ¿cómo lo haces? Si no quieres implementar lo que te vayan a decir los opositores, si no habías incorporado a tu coalición de gobierno aquellos que estaban con posibilidades de ser incorporados y de manera clara y taxativa, y por tanto no tienes una relación de suficiente confianza, ¿cómo lo haces? Y hoy día el gobierno está en un problema enorme, no están de acuerdo con él los socios adentro, o sea, con el gobierno no está de acuerdo Revolución Democrática, no está de acuerdo el Partido Comunista, los dos partidos más grandes de la coalición, y con el gobierno están con muchos tirones dentro de aquellos partidos, esto hay que explicarlo internacionalmente, es terrible, pero aquellos partidos que no son de la coalición de gobierno y que tienen ministros en el gobierno, ese es el nivel de desestructuración que se dibujó y que explica a gran medida las problemáticas vigentes. Y respecto a los que sí están dentro de las coaliciones de gobierno, ¿cómo estás viendo tú la relación? Porque muchas veces se dice que aquí hay una especie de exageración o que se busca exagerar las tensiones que hay dentro, pero cada cierto tiempo, incluso cada día, uno hay que saber declaraciones cruzadas, por ejemplo, lo del fin de semana con el senador Juan Ignacio La Torre, pegándole al socialismo democrático, y vemos además que un poco las declaraciones del mismo gobierno empiezan a centrarse en esas disputas internas más que en otras cosas. ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo dentro? O sea, creo que en general hay que tener la capacidad de leer los fenómenos tal como son. Ha sido muy claro, Revolución Democrática ha sido muy muy claro como partido, y el senador La Torre ha liderado esa voz, y esa voz es impensable que no tenga detrás la concurrencia de Giorgio Jackson apoyando esa voz, y eso significa una fisura importante dentro del gobierno, o sea, si alguien se imagina que Giorgio Jackson está haciendo críticas de ese calado a través de su partido, una, es obviamente algo relevante, sumamente relevante, Giorgio Jackson entra a este gobierno como lejos la figura dominante de la coalición y del sector, con mucha distancia, incluyendo, incluso a sabiendas de que el presidente de la república es otro, era la persona con más poder en la, y ese poder lo pierde en este proceso, y su partido se vuelve un partido que está haciendo críticas muy muy importantes, muy radicales. ¿Quién podría decir que es una exageración? O sea, sería como decir que es una exageración ponerle demasiada atención a lo que pasó en el Congreso del Partido Comunista Chino, es así de explícito, o sea, si yo voy a buscar una entrevista, yo sé lo que son las entrevistas, supongo, soy senador de la república, me dijeron, llevo años en política, o sea, y yo voy a una entrevista y dice lo que dice el senador de la torre, bueno, evidentemente, él sabe cuáles son las consecuencias políticas de eso, de hecho, creo que no, creo que el nivel de escándalo ha sido un nivel de escándalo menor respecto a lo que podría haberse generado en un escenario donde hubieran menos noticias, lo que pasa es que como está el mundo y como está Chile, con tantos temas, evidentemente, no es algo que destaque particularmente, pero evidente que fue una crítica donde está buscando demostrar que no hay acuerdo con el gobierno y que están marcándole puntos que el gobierno no está siguiendo. Una provocación. Y un esfuerzo por desmarcarse y decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto que se está haciendo, y es, a ver, y si no es RD, y no es el Partido Comunista, el partido más importante de la coalición de gobierno, entonces, ¿cuál es? Bueno, el Partido del Presidente, eso suele ser bastante lógico, ¿no? Pero el Partido del Presidente es un partido nuevo, que se inscribió como partido para elegirlo Presidente, por lo tanto, no es una fuerza política todavía consolidada, las cosas que son nuevas en política tienen mucho menos peso, y evidentemente, en términos de partido político, el Frente Amplio es básicamente Revolución Democrática. ¿Y qué se hace en este caso, entonces, con el senador La Torre, ya que estamos hablando de él? ¿Qué hace el presidente Gabriel Boric? ¿Qué hace el ministro Jojo Jackson? No, no, yo creo que no es un problema particular, yo creo que aquí la necesidad a ver, aquí tenemos varios problemas, o sea, esto es un problema para todos, no un problema de La Torre, Jackson, Boric, no, 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 no es así, es un problema para todos nosotros, porque este gobierno, y espero que esto sea comprensible para el sistema político, este gobierno es la, probablemente la última oportunidad del sistema político tal y como lo conocíamos. O sea, todos aquellos que se imaginan que después de un gran fracaso rotundo de Gabriel Boric, entonces Renovación Nacional, o la ADC, o el Partido Socialista, van a tener una gran oportunidad de retomarla, no es verdad. El siguiente lugar de un aumento del fracaso del proceso que estamos llevando a cabo, significa salir del sistema político. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al aumento de los liderazgos de los países, de la Pamela Giles, ahora se suma Carter, que viene como por dentro pero por fuera, en fin, eso es lo que viene después de una crisis de esta naturaleza, significa que pueden elegirse presidente, no necesariamente, pero significa que esos liderazgos pasan a ser muy relevantes en el proceso, y hace muy difícil la posibilidad de gobernar desde dentro del sistema político. Y si se busca gobernabilidad y se busca salir de la crisis, bueno, evidentemente un mal gobierno de Boric es una mala noticia en general, y un gobierno desestructurado de Boric es una mala noticia en general. Entonces, quizás esto que se está convocando por el tema de seguridad, quizás un acuerdo en esa esfera, permita ir organizando el sistema político y generando los recursos políticos para poder resolver la situación. Esto no, o sea, no se trata de resolver el problema entre entre Jackson y Boric, ni entre RD, no, esto ya requiere una cirugía muy mayor, y mientras estemos tratando de ver cómo nos peleamos por los asuntos más pequeños, no tiene, no tiene ningún sentido. Esto es una situación límite. Nosotros, el malestar social había que lograr aplacarlo el 2011, el 2011, hace 11 años, había logrado aplacarlo en el 2011. Hubo que ya llegara una crisis gigantesca y había que aplacarlo sí o sí, con gran velocidad, el 2019. No se aplacó, no solo no se aplacó, hoy día es más grande, tan grande, que el malestar se comió la solución que había, la solución que se había puesto sobre la mesa, que es una nueva constitución. Con muchas razones, muchos aspectos, efectivamente fue un proceso que no, que tuvo cientos de defectos, y que efectivamente, un análisis así, simplemente de lo que resultó como texto, probablemente indicaba que era un texto que no, o no era ningún aporte, o tenía errores importantes. Bueno, está bien, está bien, pero no importa, pero ese era el camino que se había dibujado. De ahí cómo ocurrieron las cosas, que terminaron como terminaron, esa es otra historia, pero ese era el camino de solución, y ese camino de solución no está, y hoy día el malestar se comió la propia herramienta de solución. ¿Qué viene después? Naturalmente, un malestar todavía más grande, y la pregunta entonces, ¿con qué cosa vamos a ir a reparar la problemática que estamos viviendo? ¿De qué tamaño está? Cuando empezamos a ver con mi equipo de investigación, el 2009, las señales claras de un malestar social de gran tamaño, ya nosotros en el equipo le decíamos decíamos siempre todos los días, así como, a ver, cuando estamos investigando y encontramos alguna señal, era como, ¿en qué posición se encuentra, decíamos, el animal, le decíamos, porque era como una cosa que se movía, ¿en qué posición se encuentra, en qué dirección va, hacia dónde se dirige, en qué posición se encuentra, está en educación, está en temas, en temas ecológicos, dónde está, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, ah, desde la educación se dirige al modelo económico, ¿ya? Ok, y entonces, y después, ¿y qué tamaño tiene? Bueno, el tamaño está súper grande, entonces, creo que ahí, la discusión política chica, hay que sacarla de por medio. Oye, y justamente, y, 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 esta es una, son dos preguntas en una, son separadas, pero tienen, riman, como se suele decir, ¿tú opinas de esta idea de, 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 esta restauración conservadora que planteó el presidente y que también planteó Juan Pablo Luna, con quien suele hablar el presidente, el mismo Juan Pablo Luna lo lo comentaba, parece ser que, que por ahí surge esta, este concepto, y por otro lado, eh, ¿qué rol, o cómo ves el rol que está jugando Chile Vamos en este, en este momento de, de las conversaciones, y, y cómo Chile Vamos ha interpretado el, el sesenta y dos por ciento? A ver, yo creo que, que estamos en una crisis de, de tamaño enorme, y están todos mirando la elección municipal, ese es el nivel, ¿no? Estamos viendo, entonces, ah, no, pero es que a mí, yo saco esta cuenta, y, y si ahora consolido, eh, porque viene el proceso de consolidación de esta votación, tal como la izquierda consolidó en su momento, ¿ya? Eh, no se entiende, no se entiende que, eh, que el dos mil once fue un primer infarto, no un pre-infarto, fue un infarto, y el dos mil diecinueve fue un infarto, eh, no solo al corazón, sino también cerebral, o sea, tienes una situación dramática, que tienes que, efectivamente, tratar de resolver de la, de la manera más, más, más intensa posible, a mayor velocidad, es una urgencia. Eh, yo creo que la, la lectura de la derecha y, y la, y el, y el juego de aprovechar la confusión del gobierno, por ejemplo, el gobierno dice, yo quiero estar en la negociación de la convención del futuro constitucional de Chile. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quiere estar? Cuando un gobierno está en una problemática como la que tiene, de hecho, quizás la única cosa que hizo inteligente que llegara en su gobierno fue desaparecer de ese tema, porque tú, por definición, te, justamente te va a pasar esto, que tú llegas con una propuesta y te dicen, no, porque, ah, porque es conveniente para las oposiciones estar jugando con el gobierno y y tensionándolo, y te enredan, entonces al final tú lo que necesitas ahora es salir con cuatro o cinco políticas públicas interesantes, de un buen tamaño, ¿ya? No, no vas a poder demasiado grande porque no vas a tener financiamiento para eso, pero por lo menos de un buen tamaño, eh, y y con eso empezar a a a ordenar tu tu tus problemas. Bueno, eso no 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 está ocurriendo, entonces, a ver, la Chile Vamos está en la confusión, Chile Vamos un día dice, no, hay que claustrar el camino para que crezcan la ultraderecha, y otro día se asocia con la ultraderecha, pero al otro día, y al otro día, la semana siguiente, vuelven, ya no saben qué hacer, no tienen la menor idea, y empiezan a coquetear con París, y empiezan a coquetear con cualquiera, o sea, da lo mismo, da lo mismo, es un nivel de, es esa versión del pragmatismo que es estúpida, digamos, que no tiene ningún sentido. La derecha viene de una crisis gigante, y esa crisis no se le ha quitado, y esa crisis es una crisis de sentido. La pregunta clave para la derecha es, ¿van a seguir desvendiendo la economía del libre mercado, sí o no? Esa es la pregunta, esa es la pregunta de época, esa es la pregunta relevante, ¿ya? Si la gente quiere más seguridad, adivina, en todas partes del mundo la gente quiere más seguridad, ¿ya? Eso no es una pregunta de época, efectivamente hay que ver cuáles son las herramientas, y hay paradigmas, obviamente, y hay ideologías que modifican esa fórmula actual. Entonces, ¿cuál es la restauración conservadora? No, la restauración conservadora es, a ver, aquí no está vigente ni un proceso de restauración conservadora, ni el proceso de cambio orientado. Nosotros estamos viviendo en una crisis, crisis, o sea, había un orden, había un orden, que ya no existe. Hay un proceso, un interregno, una cantidad de tiempo, X, desde el 2011 a la fecha, que se llama crisis. Toda crisis puede terminar en una restauración del orden anterior, o puede terminar en una selección de algunos elementos del orden anterior y elementos nuevos que se conjugan para construir un nuevo orden, ¿ya? En eso estamos. Y claro, cada jugada, cada momento, si este momento, por ejemplo, donde después del rechazo se transforma en algo muy grande y efectivamente dura mucho tiempo, puede ser que se consolide con una restauración conservadora. ¿Qué es lo que pasa? En Chile hay dos matrices culturales, y perdón que me extiendo un poco con esto, pero hay una explicación que hice hace diez años que es bien interesante al respecto. Hay dos matrices culturales que son fundamentales en Chile. Las dos vienen de la derecha. No hay ninguna matriz cultural en Chile que venga de la izquierda. Eso está en un libro que se llama el Chile profundo. El Chile profundo le llamamos, es a la matriz básica de Chile, que es la matriz conservadora oligárquica de la hacienda, convertida, urbanizada, entre comillas, ¿ya? Convertida en una, en un conjunto de valores de la ciudad. Cuando yo voy y le digo a una persona que está cerca en mi casa, que yo sé que es maestro chasquilla, le digo, oye, me arregla la llave, ¿ya? Y me dice que sí, yo se lo pido como si fuera un favor. Y esa persona va a la casa y me lo arregla como si fuera un favor. Y yo le pago, pero le pago como una especie de, casi así como de buena onda. También es un favor, no es verdad. El contrato liberal no existe en esa lógica, ¿no? Yo no le pregunté, no le dije, oye, esto, yo te pregunto diez lucas, me dijo quince, y entonces, no. Existe un proceso que es el proceso del mundo campesino, donde el del dinero no se habla. Es un acuerdo, es un pacto de paz. Yo me porto bien, yo no te humillo, y tú no me hablás de plata. Entonces, ese pacto es muy importante en Chile. Y ese pacto sigue vigente. Lo que estaba en juego era la nueva imagen cultural que se quería instalar desde una nueva derecha, que es la cultura del emprendimiento, por decirlo así. La actitud, yo voy a ganar. Aquí está mi plata. Miren mi auto. Esta es mi plata. En el campo es, yo llego con la camioneta nueva, súper linda, grande, y digo, esto es para los niños. Oye, y tus hijos también pueden ocuparla, y esto es de todo. Todos saben que no es verdad, pero no importa. Ese es el juego. Entonces, lo que estaba en crisis no era la matriz histórica de Chile. Había una duda respecto a eso. Habían elementos que podrían haber abierto una puerta a esa transformación. Pero lo que estaba en crisis era la matriz funda. Y si estaba en crisis eso era porque esta matriz del emprendimiento había usado un montón a esa otra matriz histórica para crecer. Por ejemplo, usando las instituciones, que son una matriz histórica, que vienen de allí. Entonces, cierro con esto esta idea. Entonces, lo que estaba en juego era la crítica a esa matriz nueva, la cultura del emprendimiento, y la ostentación que significaba, la desigualdad que significaba, y la cubierta institucional que había tomado esa cultura. Ahí estaba la crisis. Lo que entendió la izquierda en todo este proceso es que estaban en crisis las dos, y atacó las dos cosas. Y chocó contra la contra el Chile profundo. Los ciclistas chocaron contra los guasos, por decirlo así. Ocurrió, ocurrió literalmente. Ocurrió literalmente, ocurrió literalmente. O sea, entonces, y después de ese choque, entonces, efectivamente, se acabó la posibilidad de discutir respecto a una transformación razonable, porque los chilenos dijeron, ¿no? Pues si yo, a mí esa matriz, yo la respeto, le cambiaría cosas, no tengo ningún problema, pero la respeto, no me gusta que la pasen por encima, y eso es el himno nacional, y eso es la bandera, y eso es todo. Entonces, evidentemente, ese es el proceso. En ese proceso nosotros no estamos en una restauración conservadora, estamos donde estábamos siempre, nunca estuvimos en otro lugar. La transformación que la gente estaba pidiendo, la sigue pidiendo. Lo que pasa es que si tú no, y esto pasa siempre. Si tú no confías en quienes van a hacer la transformación, o no confías en que el proceso se va a hacer adecuadamente, tú dices, ya, ¿sabes qué? Devuélvame lo que había, ya, me pasé una película, lo lamento, ya, se acabó, no me inventé un nivel de tensión y estrés, ya, y me devuelvo. Esas cosas pasan normalmente cuando la capacidad política de responder no existe, y pasa pasa con mucha frecuencia cuando hay estallidos sociales, momentos revolucionarios, donde efectivamente después tú no llegaste con todas las cosas bien armadas como para poder efectivamente decir, mire, no se preocupe, en seis meses esto está caminando. ¿Es, es Chile un país neoliberal? Porque el Frente Apto suele, justamente, por ejemplo, el Senado de la Torre, suele ocupar el concepto, la idea de que vamos a superar el modelo neoliberal. ¿Es Chile un país neoliberal? A ver, no, porque básicamente los chilenos, hay una cuestión fundamental en términos culturales, por eso digo que esto es bien profundo y requiere un análisis de los fundamentos. Los chilenos sentimos que nosotros, nosotros lo llamamos la investigación, somos pecadores económicos, que somos gente que no trabajamos bien. Entonces decimos, oye, igual trabajamos muchas horas. Sí, pero es que somos introductivos. Oye, pero es que somos poco trabajadores. Yo llevo tarde siempre a la cuestión, entonces llevo atrasado, entonces no. Entonces somos culposos en ese sentido. Nosotros le decimos a trabajar, fíjense en esto, sacarse la mugre. Sacarse la mugre es una frase religiosa que significa sacarse la mancha, la mácula, el pecado original. Eso es lo que se hace. El pecado original nuestro es que no somos buenos para trabajar. Y esa sensación de pecado original no es neoliberal, no podría ser neoliberal. El neoliberalismo te dice, tú puedes, tú eres el mejor, tú... No, el chileno no cree en eso. Le encanta la idea de creerlo, le encantaría que fuera cierto. ¿Ya? A ver, si yo tengo una sociedad religiosa y para que me vaya bien en la sociedad tengo que ser religioso, la mayor parte de las personas trata de ser religioso. Si yo tengo una sociedad neoliberal, la mayor parte de la gente se quiere integrar a una sociedad que está funcionando. Es normal. Entonces, cuando dicen, no, pero la gente va y se endeuda. ¿Y qué puede decir si resulta que la medición del éxito de una persona está basada por lo que tiene? Por tanto, si yo quiero estar integrado en una sociedad de consumo, tengo que comprar. Como no tengo plata para comprar. Si no es por crédito, entonces ocupo el crédito. O sea, si alguien cree que detrás de la compra con una tarjeta de crédito hay valores que explican la compra con tarjeta de crédito, no. 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 Eso no es normal, obviamente. Entonces, la sociedad tiene una estructura y la gente se adapta a esa estructura. Entonces tú vas a decir, ah, son neoliberales porque se adaptaron. No. La gente normal no es ni neoliberal ni no es... No. Hay elementos sustantivos que sí son estos elementos que les digo antiguos, que tienen que ver con las antiguas instituciones, ¿ya? Esa sensación de tranquilidad de que hubo un momento en la historia de que produjimos un país muy ordenado, que efectivamente funcionaba con dignidad, que podíamos no tener más plata, menos plata, pero tampoco era lo más importante. Esa sensación está. Esa sensación está. Pero ese país también tiene muchos defectos y la gente lo dice, como históricamente la desigualdad. Y quisiera que ese defecto no existiese. La pregunta es si este sistema político va a ser capaz de decirle, no sabe que se lo tiene que comer, porque esta cosa es así. Si no, Chile no funciona, lo siento. O si efectivamente hay una posibilidad de decirle, no, se preocupe, somos capaces de resolverlo. El tema que es que, para resolver todo esto y que el sistema político lo pueda digerir, es que se necesitan diagnósticos. Un poco tú lo mencionabas en la entrevista en el Mercurio, pero también ahora lo deslizas, de que en el fondo a ti te llama la atención cuando los políticos dicen, no más diagnósticos, hay que actuar. Pero ¿qué pasa con el diagnóstico que tenemos hoy en día? ¿Crees que se está trabajando sobre la marcha después de lo que pasó el 4 de septiembre, con o sin diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país? O sea, no hay, prácticamente no hay diagnóstico, prácticamente no, no, a ver, hubo en algún momento una reunión, una reunión donde estábamos todos los investigadores que habíamos trabajado más o menos el tema, faltaban algunos, en todo caso, en el congreso invitados para una conversación, una conversación donde más o menos mira estos temas aquí y allá, después del estallido. Se acabó, no hay más que eso, no hay un informe, no hay una solicitud. A ver, cuando viene la crisis del 2008, Sarkozy, un presidente de derecha en Francia, dice, oye, los economistas de mi sector, se equivocaron. ¿A quién llamó? A Stiglitz, a un economista que no es de su sector, y le dijo, hagamos un informe y contacte a los economistas que usted considera, entonces llama a Krugman, a Marti, a Sen, y qué sé yo, ya, en conjunto, y le hacen un informe, ¿ya? Ese informe, después, Naciones Unidas les pide que amplían ese informe y lo hagan más grande, con más recomendaciones para el sistema financiero, y hacen un informe más grande, ¿ya? Bueno, eso es una, cuando tú dices, bueno, queremos un diagnóstico en serio, no es que a mí me conversen y me expliquen una cosa, sino que quiero entender un diagnóstico lo más completo posible, los técnicos, ojo, esto no significa que le tengan que hacer caso a los técnicos, pero es obvio que necesitas un diagnóstico, es obvio que tú tienes un COVID-19, y llamas a un conjunto de expertos, y les pides informes, y qué sé yo, y quieres tratar de entender cuál es la situación, porque tienes que tomar medidas, las medidas no van a ser las que quieran los expertos, naturalmente, porque tú tienes como político estivar muchos elementos que son distintos, y puedes producir problemas mayores por ciertas medidas que puedas tomar, pero está bien, por supuesto, saber al menos cuáles son los elementos centrales del asunto. Si yo voy a hacer, es un poco injusto, porque evidentemente es una escena que podría ser casual, pero si yo veo en los primeros días del gobierno que a los intelectuales que está leyendo el presidente son los intelectuales españoles, de la crisis española del 2011 en adelante, yo me pregunto, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el, cómo articulamos esa inquietud respecto a el conjunto de investigaciones que hay respecto a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos, en la última década, por parte de los intelectuales chilenos? O sea, ¿cuál es, cómo, cómo se respeta eso en términos de decir, oye, a ver, quiero escuchar qué, qué tienen para decir, y eso es normal, es normal que los académicos los llamen y les digan, oye, venga a una reunión privada eventualmente, a veces no es presidente, no tiene por qué ser presidente, un ministro, normalmente son ministros porque efectivamente si un subsecretario no tiene el peso político para poder tomar decisiones a partir de eso y poder proyectar esa información, pero no, pero eventualmente eso pasa. Entonces creo que hay, hay dificultades en ese sentido de entender el diagnóstico. Alberto, y más allá del diagnóstico, quizá respecto a las reacciones de la misma ciudadanía, de lo que nos está tocando vivir, por ejemplo, situaciones inéditas para generaciones completas, lo de la inflación, todos los que salieron de la universidad y que hoy en día ven prácticamente imposible acceder a un departamento, a un crédito, el endeudamiento, también lo que está sucediendo en materia de seguridad para muchos, pareciera que hay una especie de revalorización por parte de todos, pero también de esa generación, de los 30 años, esos vapuleados 30 años, ¿qué ves tú ahí con lo que pasaron esas otras décadas? No, yo creo que esa valorización también es efímera, lo que pasa, lo que va a venir después es la desvalorización de los 30 años y de los 10 años siguiente y de los, o sea, eso es lo que viene, porque tú, mi hermano dice, oye, parece que no estaban tan equivocados, volvamos atrás, y de repente te vas a dar cuenta que vuelves atrás y en realidad no hay respuesta porque la capacidad de respuesta política no, 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 no da, porque efectivamente hubo errores de esos 30 años que efectivamente generan la, la, la crisis, porque si no, no habría habido esa crisis, ¿ya? Entonces, mientras estemos en la imaginación, o sea, de que no, que esto, esto fue sencillamente un intento de golpe de Estado, un intento, o sea, no sé, yo no conozco muchos golpes de Estado que se hagan quemando el metro, ¿no? O sea, es difícil hacer un golpe de Estado así, ¿ya? Entonces, hay gente con problemas de análisis de causalidad, porque no es evidente, ¿ya? Imagínense los, el, los aviones de la, de la FACH bombardeando el metro, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Entonces, no, eso no es un golpe de Estado, hay que entrar, hay que salir de la, de la tontería, o sea, yo de verdad digo, esto no puede seguir así, porque estamos perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo, y esto suele pasar, ojo, en estos procesos, la crisis, la crisis mundial, pero de la chilena también, del centenario, ¿ya? Es una crisis que hubo guerrera, que viene por la derecha, habla mucho de esa crisis, y estoy completamente de acuerdo con, 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 con comparar estas dos crisis, ¿ya? Eh, es una crisis que no se resuelve, empieza cerca del centenario, pasa un poquito después, esto es lo mismo, resulta que después se agudiza, se sigue agudizando, demora treinta, cuarenta años en resolverse, y si me apuran, en realidad se resuelve recién, entrado el año sesenta. Entonces, objetivamente, objetivamente, eh, queremos eso, y quieren, mira, hay una cosa que yo, un consejo para aquellos políticos que, que son de, que están en la medianía de la tabla de importancia, ¿no? No están para campeonar, pero que en el medio del caos, se imaginan que pueden campeonar, porque eso es lo que pasa, que tú ves tal caos, caen supernombres fácilmente, suben nombres que no tenían ninguna importancia en cinco minutos, entonces tú dices, bueno, puedo campeonar, yo también, ¿ya? Bueno, ese escenario, es un escenario completamente caótico, completamente caótico, es una botella con gas adentro donde las burbujas van para todas partes, ¿ya? No tiene sentido, o sea, si alguien quiere hacer un proyecto político con eso, la palabra proyecto hace referencia a ir a una línea recta, no se puede hacer así, no se puede, entonces, de verdad, salgan de la fantasía, empiecen a trabajar en lo que importa, y busquen políticas públicas para que las, porque lo primero es que la ciudadanía confíe en que hay soluciones políticas, entonces tú dices, porque mira, la izquierda es una crisis, una crítica enorme, súper razonable, en muchos aspectos, al tema, al sistema de pensiones, y de repente te dijeron, oiga, ahí está la pelota, ¿cuál es la propuesta? No, es que, ah, pero usted quiere expropiar, no, yo no quiero expropiar, pero usted se negó en la convención a decir que no va a expropiar, sí, pero es que eso no tenía nada que ver, no se entendía nada. El principal síntoma del malestar social, lo principal rasgo, es que la experiencia social para las personas no tiene sentido, es decir, que no se entiende. Y si tú le añades elementos que no se entienden, entonces nunca vamos a salir de ahí. Haz una política pública lo más clara posible, lo más concreta posible, sin inquietudes, que funcione, ojalá con un acuerdo lo más amplio posible, y entonces la cosa se arma un poco. Más allá de que la herramienta no funcionó, el tema constitucional. ¿Tú crees o temes que si se llega a un acuerdo, es una convención, se redacta una constitución, se vota incluso, y se aprueba mayoritariamente, esta no genera adhesión, y volvamos a caer en ese loop de la constitución del ochenta, con las reformas, de que al final estaba reformada, pero tenía un pecado de origen y no generaba adhesión? A ver, es muy difícil hacer una constitución, presentar un proyecto constitucional, presentar un proceso constituyente, si no hay un momento constituyente. Eso se puede hacer en una dictadura, pero no se puede hacer en democracia. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a la gente, ponga atención a esto que es tan importante? La gran parte de lo importante de una constitución radica en ese elemento metafísico, que no está en el texto, que le da importancia por sí misma. Los investigadores en derecho, hace rato vienen diciendo, los expertos constitucionalistas sobre Estados Unidos dicen, la constitución de Estados Unidos en realidad no tiene ninguna relevancia, hay un conjunto de leyes que en su orden son las que configuran en realidad el sistema constitucional norteamericano, y la constitución no es la que cumple ese rol fundamentalmente. Pero es una cosa hemos visto, ciertos sectores en Estados Unidos donde los tipos rayan el auto poniendo la constitución, se van a hacer tatuajes con la constitución, o sea, hay un sector, por lo menos, que tiene un fervor por la constitución, y nadie está demasiado en contra de la constitución. Y muchos países le ponen de ejemplo, la ponen de ejemplo. Yo he estado en seminarios donde de repente expertos constitucionales, la gente dice, oye, pero la constitución norteamericana, una constitución muy, ha sido muy exitosa, lleva muchos años, y qué sé yo. Y me acuerdo un experto que le dice a la persona que le planteé el tema, le dice, disculpa, esa constitución toleró la esclavitud, o sea, no me digas que es un éxito de constitución, dime que ha durado mucho. Pero tiene esa magia, esa prestancia, parte importante del asunto es que tenga esa magia fundada o no, y no, y evidentemente no creo que la tenga. Ahora, si tú me dices, se va a hacer una constitución por un tema operacional, no va a tener mucha prestancia, pero quizás la gane en el tiempo, pero va a venir asociada a cuatro o cinco sistemas de reforma importantes en lo social, que van a cambiar la cara y el destino de los chilenos, yo te digo, esa constitución va a terminar funcionando, pero tiene que estar acompañada. Si esta cosa de haber jugado todo, aún, poner todos los huevos en la canasta constitucional, era evidentemente problemático, había que resolver como siete problemas, o sea, en términos políticos e institucionales, y pusiste todo allí, y bueno, imagínate lo que pasaba si se fracasaba, pasaba que aumentaba el malestar y aumentaba la anomia, que no es solamente el malestar, la gente enojada, diciendo esto no me gusta, no me parece, hay que cambiarlo, sino que es ya la anomia, que es decir, ya sabes qué, qué tanto, ya no se puede hacer nada, que le den el poder al que tenga el poder, es que es narcotraficante, bueno, ya está, pero es ese. Alberto, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos seguir horas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, con todo esto de análisis. Muchas gracias, gracias Patricia, gracias Benjamín, que esté muy bien. Benjamín, nosotros nos vemos en en noviembre, ya próximo martes feriado, así que nos vemos ya a comienzos de ese mes. El ocho de noviembre, me parece que el martes, muchas gracias Alberto, realmente muy interesante toda la conversación. Muchas gracias, estén muy bien. A todos ustedes que nos están viendo, entonces los dejamos más que invitados a que sigan informándose como siempre aquí con nosotros en emol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!